Recolectar el néctar y los granos de pol en las abejas, para alimentar con ellos a la colmena, y en especial a las larvas o crías, se llama pecorear. Cuentan los apicultores que se sabe cómo empieza el día por el sonido que hacen las abejas en su colmena. Si el ruido es apagado y sordo, es que afuera hace frío, o sopla el viento, o está nublado, o llueve y las flores no van a abrirse. Si por el contrario hay un zumbido en la colmena agudo y alegre, es que afuera el día está seco y soleado. Las primeras flores que visitan, las primeras del año que pecorean, son las del romero. Y ya de estudios con dominio. ¡Currasnatura en la colación! ¡Curras, tu ar samezas! ¡Curras, tu ar este trasero! Gracias.